Música Y que tal amigos aquí de Master Chief En este nuevo video de recomendaciones a Android En esta ocasión estamos en este juego Make Them Fall Que en este juego tienes que ir cayendo con dos monos al mismo tiempo Y tú tienes que presionar cada lado de la pantalla para que ellos brinquen No, vamos a hacer normal Normal, a ver Bueno, por ahorita está facilito Este juego, en serio, a pesar de que no es No parece de los mejores juegos Al final se vuelve adictivo Tengo... ¡Uah! Me muero Tengo, yo creo que... Ya tengo bastante tiempo con este juego Y no lo he borrado Creo que es de los que más he tenido Lo he tenido incluso más tiempo que el Minecraft Aunque el Minecraft... ¡Oh! Lo he desbloqueado ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! ¡No! 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 ¡Uy! ¡No! 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 ¡No puede ser! Ok, ok, ok A ver, vamos a regresar para enseñarles este otro modo Este otro modo Nightmare Este 3 Este no lo he jugado, ¿eh? ¡Ven! ¿Que no lo he jugado? A ver, Hell Uy, este es 4 Este también sería como para jugar con amigos Y decirles Oye, tú vas a hacer este Yo a este otro Y tú a este otro A ver, ¿está imposible en ser uno? No, sí Es imposible Es imposible Es imposible Es imposible ¡Es imposible! ¡Dicho! Rayos El de cardíaco creo que... ¡Ah! Tenemos que agarrar los corazones en el de cardíaco Este lo jugué con mi hermano Pero no es muy bueno que digamos No sé, no lo juzguen Tiene 6 años Algunos van a llegar a decir Mi hermano de 3 años es mucho mejor jugando Y no me... No hay problema No importa, no importa, no importa Ok, vamos a jugar al normal Para tampoco dar tanta pena Este... Este juego Este modo de juego Uy Hay muchas versiones de este juego Está este que es de caída Rayos Que es de caída Hay otro que es de correr Hay otro... Rayos Hay otro que es de brincar Y cosas así Otro que es de esquivar De pelear Hay de muchas versiones Y también las traeré a esta misma sección Aunque primero debo jugarlas Creo yo Primero hay que jugarlas Otro logro Rayos 50 juegos en serio Tan poquitos Creo que llevaba más intentos Al parecer soy bueno Al parecer soy bueno No, no soy bueno No, no, no Nada bueno No pues Como les estuve diciendo en otros videos Yo voy a estar subiendo más periódicamente los videos Rayos Que serían los fines de semana No Serían los fines de semana Y pues Es que lo elegí esa fecha Porque Esos días Porque pues yo voy a la escuela entre semana Y agarré unos días Mi papá solo me dejó seguir en esto En lo de YouTube Si no descuidaba la escuela Y qué mejor forma que solo subir videos los fines de semana Claro que los viernes también me dejan tarea Pero La hago más rápido Y a veces incluso tener una meta Al hacer algo Te va Hace que te vaya mucho mejor en la escuela Porque Tú al querer hacer eso Pues te apuras con tus trabajos Con tus tareas Para que no te lo quiten Y pues Te aplicas un poco más O eso creo yo O así me está pasando ahorita Aunque tampoco llevo tanto en YouTube Como para que Haya un cambio tan Tan grande En mis calificaciones A ver Bueno Seguimos cayendo Bueno Nuevo récord Bueno pues nada Hasta aquí el video de hoy El video de De recomendaciones Android Simplemente para decirles esto Este juego nuevo que encontré Que lo descargué Y me gustó mucho Y espero que a ustedes Si lo descarguen Que también les guste Se llama Make them fall Aún así estará el nombre En lo que es el título Y Bueno pues Este Este también fue Lo aproveché Como un tipo de prueba Para ver como se veía Lo que es el juego Así en pantalla Vertical Y Pues Si quedaba bien Espero que sí Obviamente no se iba a estirar la pantalla Si no iba a quedar muy feo Y pues Como YouTube Lo pone como Como está grabado Creo yo Lo pone como está grabado Este Rayos Pues obviamente No estira No estira la imagen En su lugar Pone unos bordes negros Pero No hay problema No le veo nada malo ahí Porque Sería mostrarles exactamente Como es el juego Yo tampoco quiero hacer Ningún tipo de edición de video Estirando las imágenes Aunque no sé si se pueda Estirando las imágenes Pero no voy a hacerlo Ok pues Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Si es así Por favor denle like Pásense por mi canal Si les gusta el contenido Suscríbanse Y bueno pues Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.